Parece que nunca la aclamaron Tengo el estilo este de los raperos que nunca rimaron Entonces vos no creces El hermano da mi esa evo Si da mi esa es la moto que nos robaron Yo soy siempre sola misma Te puedo ganar hermano por toda la ciudad Porque tengo rap hermana siempre aquí Competí con doble F Sinónimo de pasar fácil O sea, como pasaba siempre en la primaria Tengo rimas que van a salir mucho más que rodo en rutinaria Entonces puedes ser sincero Entonces yo rapeo me parece ser flashero Porque tengo rap y siempre instrumental Garelo boli Te pones de una ahí al final O sea que a Garelli boludo Siempre te la robaron Tengo el estilo me parece acá nunca rimaron Saliste del armario Arranchamos siempre y nos quedamos Solamente improvisamos Dami esa era la moto que nos robamos Y acá tengo el cuchillo Con eso nos matamos ¿Qué querés que diga si no nos quedamos? Lo reclamamos Vamos a enrolar y te vamos a matar Vos decís que me robaron el Garelli Y vos pelotudo viendo el puterío de Tinelli ¿Qué sé yo? Mientras que yo andaba buscando el revolver Por los problemas de tu mente no podés resolver Y no podés entender Que de la concha de una mina nunca vas a ver Este es como Peter Pan Que va en un cajamal Un cajamal lo vas a poner ¿Qué sé yo? Entender lo que puedo sorprender Prender Si te estaba cerca del culo Ni Bam Ni de las cosas Yo no No Qué pasó Pero yo no No Tú no 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 quieren que lo coja el BIN, no sé, está bien palito ¡Pirau! 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 Si vos decís eso, ¿qué querés que piensen? Yo lo dije de otro lado Pero tampoco podés decir esto, van a pensar cualquier cosa Me coge el BIN, ¿no? Me vuelvo más inteligente, capaz que soy un 40 O sea, está del BIN, podés decir Hoy dijeron por las noticias que si va a venir una tormenta de verano el stone que está caliente No, 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 no Entendelo que le voy a partir los dientes Y la nariz la voy a hundir para atrás Entendelo que este con la pluma se va para atrás, la mano quebradita Entregando la culita Entregando la colita Entendelo que estoy así Me doblé con metros así Y hace una cara que irrita Y tu mente en mi hip hop se va a volver agita Se fue, entendelo que no quedé Tapa el trate y si se vuelve agita Y vos, no tenés la su idea Pa' aquel lado Quieres estar adelante de él No tenés el nivel Entonces la batalla me parece cosa de nunca creer Porque tengo rap hermano La cosa está lista Que ironía que seamos toqueros Si nunca fluiste sobre una pista Siempre es el skill Sí, la pista, la pista de Hot Wheel ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Jurado en 3, 2, 1! ¡Era de doble! ¡Era de doble!